Hey como están todos, soy Ara González y ya estamos en un nuevo video Bien, hoy nos encontramos en Brawl Stars y como ya saben estoy adelantando videos Así que posiblemente estaré jugando los mismos mapas que salieron el lunes Así que estoy jugando esos mapas porque estoy adelantando videos ese día Así que en fin, vamos a jugar hoy con poco, vamos a jugarlo en atrapajemas Porque hace tiempo que no jugo con poco la verdad Y me apetece jugar con atrapajemas En fin, listo, vamos a jugar unas 3-4 partidas máximo Y vamos a ver si podemos seguir escalando como mencioné Quiero escalar, quiero escalar, quiero escalar para subir a las 6.000 copas Que no sé vocalizar a veces, a veces me cuesta, a veces no, me fallan algunas neuronas Vale, lo ideal sería que yo coja, que yo coja la, lo voy a decir ahorita Lo ideal sería que yo coja las gemas, pero con la paliza que me están dando en este momento Dudo mucho que eso sea una buena idea la verdad Vale, doy, doy, vale, estamos bien, estamos bien Curó, curó, este no curó a nadie Y muerto Y, y, yo también muero, pero en fin Nos llevamos 4 gemas por la muerte de uno Así que sale completamente worth it Así que vamos para allá Lo importante aquí, bueno, creo que el Jim Carrell va a ser Mortis Yo voy a ser como más el soporte Tiro, bueno, no a medio tiempo Así que no voy a intentar meterme para coger gemas en el centro Como yo ya lo mencioné antes, chicos, para las personas que, bueno, me imagino que todas las personas que ven videos Sobre todo en YouTube, saben, saben y tienen, tienen, o sea, saben que no, o sea, debe haber Que no, es que soy estúpido, a veces soy tonado para, para formular frases Ya hay una persona, bueno, aquí lo cogí sin culpa, lo siento mucho Es que, es, es hablar y que me pase, y que me pase lo malo De hecho Cuidado, cuidado, Mortis, cuidado, Mortis, cuidado, Mortis, cuidado, Mortis Que, 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 que venga por ti con la cara destapada Joder, el Mortis está jugando súper bien Quiero súper carrileado con el Mortis Uff, es que te cogía Mortis Es que te cogía y te daba muchos besitos y te daba mucho amor, la verdad Te daba, te daba, te daba, te daba, te daba mucho amor De hecho, voy a poner el móvil más abajo porque Últimamente estoy teniendo muchos problemas Eh, cuidado Últimamente estoy teniendo muchos problemas que se escuchan A veces cuando toco muy rápido la pantalla Se escucha el Se escucha fioso, eso de la pantalla, así que En fin Voy a poner por eso el micrófono más arriba Y el celular abajo para que no se escuche Eh, eh O sea, hay veces donde digo Wow, bacán, me llevé el estelar Pero aquí, ¿por qué me llevé el estelar yo? O sea, ¿por qué me lo llevé yo si no me merecía para nada ese estelar? El estelar, sin duda alguna Se lo merecía el Mortis Lo siento compañeros, pero jugaron excelente Pero no puedo seguir jugando con ustedes porque Tengo que cambiar de compañeros Para que sea más interactivo el video, ¿ok? Eh, disculpen si me estoy moviendo mucho Pero es que estoy con una pierna Que se quiere y no se quiere dormir Está bien bipolar Eh, una piper Eh, una piper ¿Qué pinto una piper aquí? Bueno, no, no dije nada No dije nada Es para que no dije nada Es para que no dije nada ¿Qué pinto una piper aquí? Y me comí dos hits Pero ricos, ricos, ricos de la piper Ok, cuidado Ok, yo voy a seguir el Jim Carrell Entonces Aquí medio bien Eh, nuestro Nuestro, nuestro Nuestro barley está en modo Modo sniper O sea, aunque debe ser la piper la que haga eso Pero está en modo sniper Porque está en plan escondido Vale, yo voy, yo voy Yo tengo que Mi Mi trabajo aquí es Es controlar bastante la zona Así que Uff, no me dio tiempo No me dio tiempo Vale Eh Bueno, de hecho No tenía que No tenía que ni Que ni haber gastado Cuidado, cuidado, cuidado 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 Aquí termino Bueno Vete, vete, vete Vete, vete, vete Vete, 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 vete Vete, vete, que estás 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 con muy poca vida, Barley No quiero No, no, no No quiero que te mueras Vale, mi trabajo Ya sabemos cuál va a ser Precisamente El que tenía que haber hecho Eh, Piper Piper, Piper, Piper Piper, hija mía Eh, nuestra Piper Es retrasada mental Lo confirmamos Está confirmadísimo Por los estudios de Siberia Por los estudios de Siberia Está confirmadísimo Vamos, una más No, no me dio tiempo Vale, vale, Piper Por lo menos Vale, Piper Por lo menos hiciste algo Aunque creo que Esas dos Esas dos que quedan La vas a coger No, no, no Piper, ok No, no De hecho no la mató Piper Ey, ey Cuidado 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 Cojo esta No, 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 no Mis compañeros ¿Dónde están? Ah, están muertos los dos Ya, que esta partida ya Está useless Useless Mis compañeros no sé cómo murieron La verdad No tengo idea Cómo murieron Vamos esquivando De hecho Puedo matar A este Y Piper, ¿qué estás haciendo? Piper, hija mía Es que no entiendo La verdad O sea O yo estoy laguado O todos están lagueados Pero no comprendo La verdad No comprendo La situación del asunto ¿Qué? ¿Qué acabo de decir? En fin Esta partida está Perdidísima Porque mis compañeros Están lagueadísimos No sé No sé qué acaba de pasar aquí La verdad Íbamos tan bien Pero de pronto A lo mejor Estaban jugando en pre-made Y se les cayó el internet A ambos Porque estaban lagueados los dos En fin Una ganada Una perdida No pasa nada A veces se gana A veces se pierde Vamos a seguir Vamos a seguir dándole Tenía que haber seguido Con el Mortis ¿Verdad? En fin No me voy a retractar No me voy a retractar Y yo voy a seguir Taco de trompo Taco de trompo Vamos a ver qué tal lo haces No vayas adelante Taco de trompo Porque te van a deletear No vayas adelante Déjame hacer el Jim Carrell Sape, sape, sape Venga Pero ¿Cuál es tu intención? O sea ¿Cuál es cuál? Pero vete ¿Cuál es tu intención De querer Llevarte las gemas Si estás viendo Que yo las tengo Tú tienes más posibilidades De morir que yo No comprendo De verdad Esa 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 tiene que gastar última Cuidado Vale Está muerto ese Y esta también Va a estar muerta En breves Vale Bien Estoy jugándolo bien aquí Salte Salte de en medio Salte de en medio Por favor No quiero problemas No quiero nada Solo quiero que me deje Coger tranquilo las gemas Pero es que mira Mira Va corriendo Va corriendo Mira Pero míralo Es un loco de la vida Es un loco de la vida A ese no le preocupa Nada a ese Y de paso El lag De paso el lag De paso Hay lag Ese es un loco de la vida Que no le preocupa nada Ya vámonos para atrás Ya cogimos las gemas Vámonos para atrás Nos vamos para atrás Por favor Eh Internet Me dejas por favor Gracias Cuidado Cuidado Si 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 Anda Anda Como si fueses pro Como si fueses pro Tonto Que es tonto De paso Flameando Como si fuese Flameando Haciendo el tonto Vacilando Como si hubiese jugado bien Es que te lo juro Vale Vamos Tres verdad Si vamos tres Vamos a jugar la última partida Y ahí lo dejaré por aquí Es que te lo juro Esta gente Es que esta gente Vamos allá Vamos allá Vamos Como Vamos allá No me di cuenta que son De hecho es Shelly O sea Shelly Shelly viene bien En este mapa La verdad Yo vi la bala De Shelly Pero me mató Brock No No digo nada Cuidado Ellos tienen bastante control También Bueno tenemos un primo Vale Cuidado Vale tiro mal Esa ulti Vale Ese está muerto Y me va a matar Shelly 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 me va a matar Ay ojito con Shelly Hay que tener cuidado con Shelly Sobre todo hay que tener bastante cuidado Con esa Shelly Aquí estoy jugando mal yo Así que lo siento mucho Vale Shelly también está jugando muy mal La verdad No sé que está haciendo con su vida Pero bueno Si me vas a encargar ulti Yo encantado la verdad Que pasa Que pasa Que pasa hombre Que pasa macho Que querían hacer Que querían Que querían Ah 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 Chimichurri Que el chimichurri Cuidado primo No te acerques tanto Primo Osta Acabo de hacer la Matrix Lo acaban de ver Verdad Cuidado Cogemos otra Debería estarla cogiendo el primo Pero no sé que estoy haciendo yo Lo primero que digo Lo primero que hago Te curo primo Bien primo No sé por qué hablo así Parezco tarado Lo sé Cuidado primo Estás muertísimo primo No me acerco No soy tonto Para acercarme Pero voy peleándole Porque así soy yo 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 peleo hasta el final Yo no soy de los que se rinden Tienen nueve Tienen nueve Por eso es que no hay que dejarle nunca un primo a la gema El primo se lanza Sin contemplación alguna Cuidado Cuidado primo Ven para acá Si te mueres Yo te salvo Muerto tú también Matarla 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 Cuidado Cuidado Pegar Curo Matarla Muy bien Cogedla Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ok Vamos ganando No es necesario que se metan Vamos Yo voy matando A ti te voy curando Pero vete primo Vete Corre muy lejos Busca tu felicidad Consíguete una esposa Ten hijos Sea un buen padre No sé por qué sigo hablando En fin ¿Cuántas partidas voy? Ok Ya me perdí Ya me perdí No sé Es que Como no estoy grabando con tipolizador No tengo idea cuánto tiempo llevo jugando Así que llevo Una con poco Dos con poco Tres con poco Cuatro con poco Bien Ya están las cuatro partidas En fin Yo creo que lo voy a dejar por aquí Bien chicos Muchas gracias por el video No olviden suscribirse Subir un video todos los días Y un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito Gracias por ver el video Gracias por ver el video